Bueno, vamos a cambiarle el tono a la historia. Esta es una de ellas que logró sacarle la vuelta a la adversidad. Se llama Johnny Peña. Nació en un barrio muy pobre, vendía inicialmente discos pirata en el mercado y hoy es un líder, el líder de Zaperoco, la orquesta salsera que la rompe en todos los escenarios. Así que, a bailar un poquito. ¿Quiénes son estos locos chalacos adictos a armar conciertos gratis a plena luz del día en las calles más picantes de La Perla, Chucuito o la Ciudad del Pescador? Damas y caballeros, qué rico se goza aquí en Puerto Nuevo, el barrio de fiesta, el barrio que solo se pone a gozar con Zaperoco. ¿Quiénes son estos que se hacen llamar la resistencia salsera del callao? Famosos en todo el Perú con miles de fanáticos en cada uno de sus conciertos, con millones de vistas en YouTube, con un muy buen billete ganado en Spotify durante los últimos dos años, con legiones de seguidores en Facebook y sobre todo convertidos ya en exitosos músicos peruanos que también la rompen en el extranjero, con una pantera rosa medio loca, un animador con una cadena de perro en el cuello y un líder que empezó de vendedor ambulante y que ahora es el exponente mayor de la salsa dura en el país? Ya verás Como tú Algún día llorando Te pedirás ¿Usted reconoce esta canción? Es la revancha tocada hoy por un grupo de La Perla que ofrece un nombre que llama al tonazo callejero. Métale atención y pare la oreja. Ellos son Zaperoco. Con esa canción que está que la rompe Pecaza, la revancha para todos ustedes. Zaperoco es una orquesta que han vendido la salsa en el Perú. La salsa que la gente pensaba dejarla y que por Zaperoco estamos volviendo a escuchar. Zaperoco Nombre antiguo con un significado que él, John Peña de los Santos, el líder de la agrupación y dueño de una historia de éxito para ser contada una y mil veces, lo sabe bien. Bueno, es una palabrita que me la traje de Caracas, Venezuela. De Caracas. De Caracas, Venezuela y acá le armamos nosotros aquí el Zaperoco. Allá en Caracas, Zaperoco lo usan para decir qué? Como decir, se armó la fiesta, la rumba, el bochinche. Y esto es lo que sabe hacer muy bien esta banda de chalacos que le roban risas a la gente. En YouTube han marcado un estilo que nadie había inventado hasta hacía muy poco. Juelgan videos grabados con sus propios celulares que ellos mismos arman en la calle. Pescadores, vagos, estudiantes, muchachas enamoradas, viejos antiguos, amas de casa. Nadie paga nada cuando llega el Zaperoco al barrio. Este grupo que obstinado en no perder aquella tradición salsera que trajeron los marinos mercantes allá por los 60's con Long Place de Centroamérica sabe hacerlo bien. Para toda esa gente que le gusta el perico y la macoña también. ¡Salsero que hay! ¡La resistencia salsera de Callao! Pero comencemos desde el principio para contarles bien su historia. Esta es la calle Atahualpa en el cercado del Callao, zona de rostros muertos pintados en las paredes. En pleno cercado, a donde si uno tiene la cara de pavo pero quiere entrar, hay que hacerlo chalequeado. Este es las caras de Atahualpa. Este es el barrio más salsero del Callao. Acá vienen los bravos. Aquí ninguna autoridad pensaría en prohibirle a la chava a un amigo de Zaperoco. Él es Alexis Villanueva, mejor conocido como el salsa o simplemente como el pintor de la voz. Quizá el mejor grafitero peruano vivo que como no podía ser de otra manera, también es chalaco. Y en los últimos 16 años ha pintado aquí las caras de varios ídolos del primer puerto. Y hoy la cara elegida es la de él, la de este fenómeno, la de este hijo predilecto de la perla, el hombre que ha comenzado de cero para construir su propio imperio. Él es Johnny Peña. La idea de iconizar a artistas peruanos es seguir incentivando la cultura. Porque en el barrio tú sabes que tú encuentras muchas cosas que te pueden desviar. Vengo haciendo esto durante tiempo y creo que el único beneficio lo lleva el barrio porque las orquestas vienen y tocan aquí y el que... Y arman el Zaperoco. Exacto, un Zaperocaso. La resistencia salsera del Callao nació hace siete años, digamos, de casualidad. Johnny no pensaba en ser músico. Él era ambulante. Tenía un puestecito en el mercado donde vendía CDs cachineados. Ganaba al mes poco más de mil soles. Durante diez años vendía aquí en el mercado del Callao, tenía mi puestecito, ¿no? De que vendía CDs divididas de salsa. Y a la gente le gustaba lo que yo hacía, las compilaciones, selecciones... ¿Pirateados los decías? Sí, pirateados. Los CDs los vendía a cuatro soles, tres soles, cinco soles. ¿Eras medio careros? No, es que eran primicias, imagínate. Ah, era caleta. O sea, música, claro. Claro, caleta. Yo me relacionaba con gente y intercambiaba con coleccionistas que traían del extranjero. ¿Cómo estás, señora? Cuando no trabajaba en el mercado, a veces también vendía sediches. Yoni se cachueleaba tocando la trompeta y no en salsódromos, sino en procesiones, bautizos, velorios. Un día, un amigo que cumplía años le preguntó por alguna orquesta de salsa que supiera tocar el cantante Pedro Navaja o Juanito Alimaña. El Callao estaba infestado de cubanadas y de reggaetón y no había un solo grupo salsero que pudiese hacerlo. A Yoni se le prendió el foco. A su amigo le mintió diciendo que sí, que él tenía una orquesta armada y que podía hacerle una rumba en la calle. No imaginó que ese iba a ser el inicio de todo esto. Al comienzo nadie apostaba por los saperos. Nadie. Fui, ah, como eres mi amigo, bueno, vamos a hacerlo, pues, ¿no? Como que vayas un domingo, hay una pichanguita, vamos a jugar un partidito, ¿qué te parece, no? Y todos juegan en clubes internacionales o clubes de primera. Ya, pues, vamos con la gente, la compañera, mira, se me ocurrió en la calle, grabamos y esto, vamos a hacer. Entonces comenzó a gustar y acá estamos. Pero al principio, el inicio fue duro. ¿Por qué haces esa música de viejos? O sea, con esa música, ¿tú crees que vas a ir a un local y vas a tocar, o sea, ¿no? ¿Qué tipo, qué canciones, por ejemplo? De repente una canción de Héctor Labón, Juanito Alimaña. ¿Tú crees que con esa salsa vas a llegar a los locales? O no, haz lo que está de moda ahorita con la orquesta. Yo me reía simplemente. Yo decía, bueno, no, esto, yo voy a seguir con esto. Terco. Terco. Pero no fue fácil. La timba cubana, el reggaetón y la cumbia reinaban en el primer puerto. Y cada vez que acababan de matar a un muchacho de la cuadra o cuando algún otro salía de prisión, llamaban a Johnny Paralmar, el zaperoco, pero las ganancias eran bajas. ¿Cuánto fue la cifra más alta que tuviste en la deuda en algún momento? ¿En cuánto? Uy, no, yo estaba así un tiempo hasta 10 mil soles, uno endeudado, no sabía qué hacer. Y encima de eso yo, pero yo siempre con mi idea de, no, yo voy a llevar la salsa a las calles. Porque aunque no lo quieran, de repente reconocer algunos, zaperoco llevó la salsa a las calles, a los barrios. Y nos mostrábamos en la calle tal como somos nosotros, originales. O sea, nos poníamos hasta con las cervezas al costado, con tu casanguita, tu polito, ¿no? Hacemos esto y pum, marcamos y el tema, y un, dos, tres, pum, y tocábamos. Hasta ahí, pensaba Yoni que podía sacar apenas un billetito extra con los videos de sus informales conciertos en la calle. Después cuando vimos los resultados, por ejemplo, el video, porque lo grabé, vimos los resultados. Al tercer disco de edición de Salsa en mi Puerto le puse, acá ya no entraba ni un alma, en todo este barrio. Pero al principio, zaperoco con este nombre algo raro no gustó a los mal llamados sabios de la salsa en radios, y productores de conciertos. La vistosa vestimenta que este también llamado Yoni Cabeza de Rodilla ideó para su grupo fue algo resistida. Vamos a poner nuestro polo, lo diseñé, le puse la cara de Torlabó, la cara de Foranquirruí. También me criticaban que parece que van a jugar pelota, que parece que qué van a hacer, cómo se han apreciado en el escenario así. Y eso fue lo que ahora, esos polos nos piden hasta ahorita que hemos estado en el extranjero, nos arranchamos, no querían sacar el polo. Imagínate. Roma, hace un mes, la policía italiana decide cancelar el concierto de zaperoco porque el aforo de un local en el centro de la ciudad está reventando. Yoni Peña no lo puede creer, en el extranjero también es un boom. O sea, que allá en Italia la policía es bien así, tajante, el pasasel aforo, tenía una capacidad de dos mil personas, ya estaba reventando, y eso que afuera se quedaron mil más. ¿Es cierto que tú ya no tienes fechas hasta cuándo? O sea, ¿ustedes tienen contratos? Hasta el otro año. ¿2017? 2017. ¿Qué meses es el 2017? En febrero. Pero van pasando los meses y más. ¿De verdad? O sea, yo si te quiero contratar para Año Nuevo. Ya no. ¿Y aún se puede? Ya no. ¿Para Halloween? Para Halloween estamos en Japón. Salsófilo en la animación. Qué bonito es su cadena. Esa es la más chiquita, me dice. La humilde, la humilde. Bueno, soy vocalista de la orquesta y también trabajo en el tema de arreglos musicales de la orquesta, ¿no? Hasta que a mi compadre le pueda decir que no veas a más clonada. ¿Qué? ¿Salió chivo, no lo ve? Yo soy estafarmo instrumentos. Ahí te lo dicen paloma. Come, cae y huela porque para mí eso. ¿Qué? ¿Verdad? ¿Por qué te tiras la plata? No, estoy tranquilo. Él es la mascota oficial de Zaperoco. Él es la pantera Zaperoco. Pero no sé, ¿qué le pasa? Pantera. ¿Qué pasa? ¿Qué ha comido, pantera? Pero ¿qué ha comido? No, ¿cómo te ha comido eso, pantera? Ah, te ha comido a tu rata. Ah, ya, muy bien. El menú de mi padre. Bueno, si es el hambre, tú sabes, cuando hasta rata come, dice. Ayer sábado, Johnny Peña, amigo de Vlades, amigo de Óscar de León y amigo de Bobby Cruz, cumplió 41 años y se trajo, mire, al mismísimo Ismael Miranda a su tono en el Callao para armar el Zaperoco. Y ahora, permiso que hoy domingo y sin cámaras, a nosotros nos toca ir a ver a Zaperoco. No, 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 no.